Hoy se encuentra con nosotros María Pía Ceballos, ella es afroindígena, activista travesti trans, salteña de NMTA. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás, Pía? Te habla Nora Leizamón. Hola Nora, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Mira, nuestro interés, esto es para Voces de Hinoamérica, es debido a la participación que tuviste en este nuevo parlamento que se dio justamente en Salta. ¿Querés contarnos cómo se realizó? ¿Qué te llevas de esto? Es la primera vez que las disidencias están dentro del parlamento. Así que, bueno, creo que hay mucho para hacer y construir todas y todas juntos. Bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora compartir con las hermanas de más de 36 naciones, de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Nos hemos juntado justamente en un lugar que se llama Chicoana, Chicoana, ¿no? Cómo también allí hay dentro de ese pueblo del Collasuyo, de los Valles Calchaquí, donde las mujeres indígenas por el buen vivir amplían los horizontes justamente de este tercer encuentro, de este tercer parlamento plurinacional, invitando a las diversidades. Un encuentro que llevaba por nombre Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que se realizó del 22 al 25 de mayo. Así pudimos trabajar justamente con nuestras hermanas de distintas comunidades que habían llegado a este encuentro, más de 250 hermanas y también hermanas de la diversidad, para dar cuenta de aquello que tenía que ver con nuestras ancestras, ¿no? Con nuestras ancianas, con nuestras tabias, que han sabido ser protectoras de los territorios. Y allí nos encontramos también las hermanas quienes cuidamos el territorio ancestral, quienes estamos justamente en las montañas, en los ríos, en esos territorios que se abraza la selva, que se abraza el monte, para dar cuenta de cuáles son las realidades que tenemos las mujeres y disidencias sexuales y diversidades allí. Y en este tercer parlamento se decidió construir un ultimátum, un documento de exigibilidad frente a las violaciones a las niñeces indígenas. Estas violaciones tienen que ver justamente con una campaña que se inició desde el movimiento que se llama Basta de Chineo. Basta de Chineo que es un crimen de odio, ¿no? Y justamente se solicita la pena máxima y sin obtener beneficio como ser la libertad condicional o la reducción de condena. Entendemos al chineo como una práctica criminal, racista y colonial de manera sistemática. Poder hablar de las violaciones sexuales a nuestras niñas indígenas, a nuestras niñeces de diversidades indígenas, es poder decir justamente a gritos que queremos la abolición del chineo ya. Esto fue un tema que se abordaron en todas las comisiones con nuestras hermanas, pudiendo justamente hacer una declaración firme como un crimen imprescriptible, ¿no? Y esto hay que decirlo de esta manera porque nosotras como cuidadoras del territorio denunciamos los terricidios y en ese sentido justamente aparece, ¿no? Poder trabajar dentro de nuestros territorios indígenas y también que se inhabiliten a aquellas empresas que tengan empleados que han cometido esta aberración porque esta aberración lo cometen justamente criollos, blancos y también personas que están en las fuerzas de seguridad, policías, gendarmes o militares que violan a las niñeces indígenas en complicidad también con las iglesias evangélicas, pastores, como también cura. Estas denuncias que realizamos las mujeres y las disidencias tienen que ver justamente con lo que queremos erradicar de nuestros territorios que tienen que ver con esta práctica criminal, racista y colonial. Pía, había mujeres también que venían de otras latitudes, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de juntarse con algunas hermanas que eran de México, creo que de Bolivia también. Contame cómo fue esta experiencia. Habían hermanas representantes de otras comunidades, de otros territorios, de pueblos indígenas de allí de México, como de Bolivia. Y nosotras lo que entendemos, logramos abrazarnos como hermanas porque en esa comprensión, en ese amor de tejer redes, comprendemos las situaciones tremendas que es hablar de violencia sexual hacia dentro de las comunidades. Y tiene que ver con una práctica colonial, como decía hace rato, y no es tan ajena el resto de las comunidades frente a esta situación tremenda de muerte de niñas, de muerte de adolescentes, de mujeres, de disidencias indígenas. Entonces allí poder armar un frente, poder hablar, poder dialogar, poder contar muchas hermanas en cada uno de sus testimonios ha dado cuenta cómo han padecido situaciones tremendas de silencio frente a violaciones sexuales. Por eso erradicar y abolir estos crímenes implica poner justamente sobre la mesa de la política exigir a los estados que tienen que erradicar este tema y que con mucha responsabilidad y con la participación de los pueblos indígenas. Sin nosotras no se puede hacer nada, con nosotras todos, sin nosotras nada. Y en ese sentido nosotras pedimos justamente que se juzgue y que se condene sin excepción y sin reconocimiento de fuero a los funcionarios públicos, como así también a las autoridades tradicionales de pueblos indígenas que sean ejecutores de estas prácticas o cómplices o facilitadores de la misma. Pero lo que hay que entender es que estas prácticas de violencia sexual en bandas, en grupos, de violaciones que tienen que ver con este concepto del chineo, es sobre niñas indígenas, sobre niñeces indígenas. No es sobre criollos, no es sobre niñas blancas, no. Ahí hay justamente una base racista, hay justamente una base colonial, hay justamente una base de desigualdad y de complicidad de cómo ciertas corporalidades son entregadas justamente sin ningún tipo de escrúpulo frente a una violación emanada en banda. Por eso nosotras denunciamos todas las complecidades, pero sobre todo marcando a los criollos, marcando a los blancos, marcando esta complicidad de las fuerzas de seguridad que son cómplices justamente de estos que nosotras denominamos un crimen de odio. Bueno, realmente la felicito por esta, se podría decir, esta resolución que se ha tomado, esta declaración que se ha hecho. Y bueno, habrá que ir con esto también, me imagino, al encuentro de mujeres. ¿Puede ser? Contadme, Pía, cómo va a ser eso, cómo va a ser la organización. Así es, bueno, algunas comunidades, algunas mujeres y disidencias estamos tejiendo justamente redes para poder encontrar ahí una unión para poder salir desde acá, desde el norte hasta San Luis, donde se va a hacer el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, identidades no binarias. Y allí nosotras poder plantear justamente a todo ese gran movimiento a que nos acompañe en este gran reclamo que tiene que ver con nuestras niñeces indígenas, que tiene que ver con basta de chineo. Porque no podemos dar lugar a que siga sucediendo justamente esta práctica y es por eso que nosotras planteamos que esto profundiza mucho más el terricidio que se viene haciendo a través de la gran contaminación y la utilización de agroquímicos, el tema del avance de la soja, el tema de los desmontes en el norte salteño, el tema de las minas a cielo abierto. Nosotras no podemos seguir dejando de decir todas estas violaciones, todos estos terricidios que también existen en nuestros territorios ancestrales y que provocan mucho dolor y muchas pérdidas irreparables. Es por eso que necesitamos justamente un compromiso serio y urgente de todos los estados frente a esta situación tremenda de injusticia. Y ahí cuando hablamos de injusticia, poder mencionar justamente la justicia patriarcal, muchas veces sin agente que puedan hacer la traducción de la interpretación de las lenguas ancestrales propias de nuestras comunidades. Entonces allí hay silencio porque hay también una historia y una explicación que no han querido callar justamente y silenciar a las mujeres indígenas y a las diversidades. Ya no más. Estos encuentros con el movimiento de mujeres por el buen vivir no han permitido el ingreso a quienes también padecemos situaciones de opresión y desigualdad como las personas travestis y trans. Te mando un beso enorme, gracias por atendernos, sabía que estabas un poquito enferma y realmente agradezco muchísimo la atención para la audiencia que estará escuchando. Muchísimas gracias. Gracias, 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 un abrazo grande. Adiós. Fue la voz de Pia Ceballos, mujer afroindígena, activista travesti trans, MTA.